Desde principios de agosto lucen las letras de Albolote en la Rotonda del Torreón, entrada principal del municipio desde la autovía. Este letrero recibe a los vecinos y visitantes que acceden al casco urbano por esta vía. Se trata de una mejora que completa la remodelación y adecentamiento de esta rotonda, donde está ubicada una réplica del Torreón de Albolote. La entrada de nuestro municipio se transforma con todos los cambios, con todas las mejoras que se han hecho y es un punto más. No queremos decir que con esto culminemos, pero yo creo que ya hemos dotado a esta entrada principal de nuestro municipio de unas características que es lo que nosotros queríamos, una visualización de nuestro municipio, de qué entra a nuestro municipio y luego, para orgullo de todos los alboloteños y alboloteñas, yo creo que ha quedado una rotonda muy bonita.